¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy programones, porque tenemos invitados de lujo, sobre todo vamos a hablar sobre cómo afectó y cómo afecta la pandemia en los chicos, en los jóvenes. Y cómo se pudo evaluar ese impacto aquí en Santa Fe. Va a estar una pediatra muy conocida, Judith Pierini, que va a comentarnos de qué se trata todo este estudio que se hizo y qué recomendaciones nos puede hacer en el futuro. Ya está en el estudio, también está Cachi Martínez, que acaba de salir de una reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Ahí vamos a ver qué se trató, qué está pasando con el tema Sain, porque esta semana, como todos saben, fue la semana de que se habló de la, por supuesto, asunción del nuevo ministro, pero también de las consecuencias que tiene la vuelta de Sain al MPA. Darío. ¿Qué tal, Carlos? Bien, una semana muy particular. Tenemos nuevo ministro. Nosotros la semana pasada hablábamos del nombre de Laña, que ya estaba puesto, pero ahora se asumió y tenemos un nuevo ministro de Seguridad en la provincia. Pero además esta semana han pasado varios episodios. En las últimas horas, allanamientos en total, son 24 allanamientos entre Rafaela, Rosario, Ataliba, Eusebia, Carolina y Lehmann, por el tema del juego clandestino. Es la causa que está en Rafaela. La causa que está en Rafaela, porque tenemos causa en Rosario, en Melincué, en Rafaela, en todas está metido Peiti. De hecho... Está detenido, lo detuvieron. Sí, él y el hermano, los dos. Ah, los dos lo detuvieron, ¿no tenían la información? Sí, sí, sí. Son cinco los detenidos. Y bueno, de hecho la cáncer continúa en el medio de una imputación a un fiscal. Pero pará, disculpame. Bueno, la causa esta de Rafaela la lleva adelante otros fiscales. Sí, el doctor Guisermo Loyola y Gabriela Lema. Ellos son los fiscales de Rafaela en una investigación... Que es, digamos, colateral de que surge también por un hecho que pasó en Rosario cuando estaban haciendo el allanamiento de Peiti. El auto que aparece de Perona y ahí empieza a enhebrarse todo lo que pasó después y con la muerte de Perona también que quedó cosas sin todavía conocerse. Pero que los fiscales ahora están entonces avanzando en esa causa. Sí, hay tres fiscales o tres fiscalías diferentes en Melincué, en Rafaela y en Rosario que analizan la situación del juego clandestino donde está Leonardo Peiti. En el medio aparece también en la causa de Melincué otro fiscal adjunto de Reconquista que fue suspendido la semana pasada. Esta semana lo imputaron porque aparece en las escuchas hablando con gente con la que él tenía que investigar. Vaya coincidencia, incluso aparece que uno de los sindicados en Reconquista de estar organizando el juego clandestino viaja incluso junto con el fiscal al exterior. Viste a veces las casualidades que te toca viajar. ¿Se acorda del juez cuando había una pelea? La que apareció también en el MGE de Las Vegas. Igual, en este caso el fiscal ya aparece en escucha, así que lo imputaron, está muy complicada porque encima... Porque él fue destituido, lo suspendieron, pero tiene que ir a declarar en la causa de Melincué. Bueno, esta semana lo imputaron porque también en el marco de esa investigación este fiscal adjunto en Reconquista perdió 703 expedientes de causas que tenían que ver con... Pará, pará, pará. ¿Cuánto? Viste que a veces se te pierden los papeles y que uno no sabe dónde... Bueno, 703 legajos de expediente. No los encuentra. Se ve que tiene un problema de memoria. Bueno, ahí lo imputó el juez. Yo te estoy escuchando y me parece como que me está haciendo un chiste. 700 y pico de expediente es una habitación entera. Bueno, está muy complicado este fiscal. Es la verdad una cosa terrible... ¿La pedirá a González cómo es? Sí, terrible lo que pasó esta semana con la imputación que se hizo en Melincué. De hecho, él, incluso nosotros en la radio lo entrevistábamos, él decía, no tengo nada que ver, no sé de qué me imputan. Bueno, ya está en las manos. ¿A cómo dicen? Sí, dirían los chicos. Al horno con papa y todo. Así que ese es uno de los temas. Lógicamente, el tema de Zahín que vos comentabas recién ha sido otro de los temas de la semana. Y hay un tema importante también que ya se sabe en las últimas horas se dio a conocer que Jujuy va a hacer las elecciones desdobladas. Tenemos Jujuy, Salta y Misiones, los tres lugares que anticiparon que no van a ir las elecciones con las nacionales. Santa Fe siempre dijo que van a ir juntas. De hecho, esta semana hubo una reunión política con el dirigente del PRO que nos vamos a ocupar de eso. El 10 de abril es el último día que tiene el gobernador Omar Perotti para dictar el decreto de convocatoria de las elecciones. Esa es la fecha tope porque son 120 días antes de las elecciones primarias que son el 8 de agosto. El último día que puede dictar el decreto es el 10 de abril. Así que estamos con el reloj porque ya para cómo viene Semana Santa ahora y es complicado. Ya estamos sí o sí contra la fecha. En el medio de todo esto, la elección de los socialistas. El 18 de abril que viene con un lío bárbaro. La semana pasada hablamos un poquito de eso. Yo vi tanto trabajo de llamar por teléfono a gente que por ahí nunca la tuvieron en cuenta. Algunos ni sabían que eran afiliados porque se llevaron la sorpresa de que te llamaban por teléfono del partido diciendo tenemos que juntarnos a tomar un café. Dicen, ¿qué pasó? Me llamaban, claro. Gente que por ahí tuvo la suerte de tener un trabajo pero lo obligaron a afiliarse para descontarle la plata de aporte al partido. Porque en eso los socialistas son muy prolijos. Y no te sacan el 8 como te saca el PJ. Te sacaba el 20, no sé cuánto era. Era una platita importante. Incluso cuando venían las elecciones te sacaban más. El doble. Te duplicaban la cuota. Como aporte al partido, ¿no? Para la campaña. Al partido para que pueda seguir estando en el gobierno. Y mucha gente se afilió no convencida de ser socialista por necesidad. Y conozco gente que recibió el llamado, se tomaron el café y lo que le pasaron es la factura que ahora tenés que votar a la lista que hicimos nosotros. Es decir, como nunca empezaron a funcionar porque ¿hace cuántos años no tiene interna socialista? Y la última fue en la época de Caballero, ¿no? Que perdió y se formó un partido. Y se abrió, se formó otro partido. Pero, bueno, el socialismo va a tener su primera interna. Y esto es lo bueno. Lo que sí es que nos estamos enterando que mucha gente es afiliada por una cuestión circunstancial de necesidad laboral. No por convencimiento. Pero también lo que se abrió el juego es que la gente de Cortina, que es de Buenos Aires, y que parece que maneja más presupuesto que los chicos acá de Santa Fe, mandaron gente también a tratar de convencerlo que el candidato debe ser la gente de Cortina a nivel nacional y su representante, que es un hombre acá de Casilda, ¿no? Sí, de acá de Santa Fe tiene... De hecho, en algún momento parecía que no les iban a dejar presentar la lista. Vinieron con escribanos, tuvieron que aceptarle la lista porque trajeron los avales, trajeron todo. No había motivo. Y por lo tanto, Roy Cortina tiene su lista de Santa Fe. Bueno, por eso le digo, a nivel nacional, que siempre la ganaba alguien de Santa Fe, empezando por Wiener, y después, bueno, Giustiniani, todo lo que... hasta el propio Bonfatti era el presidente a nivel nacional. ¿Qué pasa con esto? Si a nivel nacional gana Cortina, el acuerdo, porque la RETA lo tiene casi apañado, tiene una sociedad con la RETA, sería totalmente el perfil... Cambiaría de perfil el socialismo a nivel nacional. Ni qué pasa acá en Santa Fe también. Bueno, pero hay un dato que no es menor, por lo que vos decís. Hay varias provincias donde el socialismo forma parte o tiene un acuerdo con Cambiemos. Sí, señor, Jujuy, una. Mendoza, Misiones, Corrientes también. Por eso le digo, el socialismo tiene algunos pueblitos en Santa Fe. Acá dice Macri no, no queremos saber nada con el tema que es pro, pero si gana Cortina, ojo, que la orden nacional se arregla con Cambiemos. Bueno, en el caso de Eduardo y Polina, dice claramente, nosotros con Cambiemos no queremos saber nada, somos un partido de izquierda, de hecho ellos se manifestaron apoyando la candidatura de Alberto Fernández. El único que está ahí en el medio es Litschi, que Litschi dice no y sí, algunos que están con él dicen no tendríamos problemas. Bueno, ahí está el tema, por eso le digo, es muy importante la elección del 18 de abril. Cambia todo, ¿eh? Yo sé que el socialismo santafesino, que se tuvieron que juntar más, ya que había diferencia, Bonfatti y Litschi cerraron fila para ver si pueden ganar la interna en Santa Fe, por lo menos. Hay que ver también, porque el día 18 es clave, primero porque ya vamos a tener la convocatoria de las elecciones de la provincia, segundo porque a partir de eso, y bueno, ya no habrá más tiempo para definir la candidatura o no de Miguel Litschi, candidato a senador. Claro. Y a ver si hay acuerdo con el NEO, con los radicales, si van a formar un frente amplio o no. A ver, también puede influir las elecciones internas hasta, digamos así, el tema de las elecciones, con el tema de lo que pasa en la Cámara de Diputados, eso también es otro tema. Bueno, en la provincia de Santa Fe, el contrincante de Enrique Esteves es Claudia Balagué, que es diputada provincial, la ex ministra de Educación, acompañada de Miguel Capielo. Fíjate que esta tensión que se vive en el socialismo en la interna, también está planteada en la Cámara de Diputados. Por eso le digo, todo tiene que ver con todo, no es fácil, digamos, separar las cosas, pero lo bueno es que si se define el programa electoral, Litschi va a tener que empezar a definir cosas. Y acá, lo que siempre decimos, si él va a mantener su candidatura hasta el final, en pos, digamos, de tener alguna encuesta, porque todos sabemos que las intermedias es o ratificamos o rechazamos la gestión nacional. Muy poco tiene que ver lo provincial. La gente vota pensando que los senadores y diputados es para ver si bancamos a Cristina o no la queremos a Cristina. Bueno, Litschi no piensa de eso que vos decís. Por eso. Él dice que está por arriba de la elección nacional. Que él, por su figura, porque lo conocen, lógicamente que lo conocen, fue gobernador, él dice que esto terminaría la polarización. Por eso él dice que va a ser candidato. Bueno, ojalá sea así, y le daré a la derecha diciendo realmente brillante su análisis. Todos los antecedentes son todos distintos. Lo que ha pasado de aquí para atrás, no solo en las intermedias, sino también en las nacionales, el socialismo salió tercero y cuarto en algunos casos. Cuando Biner fue candidato salieron cuartos. Bueno, y después siempre tercero. ¿Qué va a cambiar? Porque él es el más conocido. Me parece que no está leyendo la política o por lo menos nos quiere hacer creer que va a tener una actitud, digamos, positiva de ser candidato hasta que le aparezca la encuesta de nacional y le diga, mirá, che, en Santa Fe está polarizado entre Cambiemos y el Frente de Todos y vos te sacaste un 15, un 20. Y ahí va a decir, no voy a arriesgar el 23 en función de esto. Bueno, ahí tenés otra lectura. Si eso ocurriese y si él no va con Cambiemos, tendríamos un escenario de tres candidatos. Si no sería un mano a mano, Cambiemos el PJ. Bien. Vamos a cambiar el tema porque tengo hoy en la radio, esta mañana en Cadena O, estuvo hablando una de las víctimas de lo que fue producto del manejo que tienen los fiscales en la provincia de Santa Fe. Que la semana que viene vamos a hacer un programa especial. Le voy a invitar que venga a la televisión. Así conocen la historia de vida de esta persona que estuvo 10 días preso sin ningún sentido, por capricho de los fiscales y que los fiscales que tienen esta actitud, que es esto que más me molesta, te ponen preso, te detienen, te allanan, se llevan las computadoras, los teléfonos de toda la familia, del que pasaba. Si había un tipo que estaba ahí sentado visitándolo, se llevan todos los teléfonos, no te lo devuelven nunca más. Juegan con tu libertad, juegan con temas con que tienen que peritar los teléfonos. Hay gente que todavía no le devolvieron hace meses, que ya tendría que estar recontra el peritado. Gente que necesita el teléfono para trabajar, porque es un número que lo relaciona con el trabajo. Gente que, conozco chicos que estaban de empleado, haciendo una guardia porque lo contrataron como sereno, le quitaron el teléfono y no tiene teléfono porque no tiene fondo para comprarse otro, y que está esperando un llamado de una empresa para ver si podía trabajar, no tiene forma de comunicarse porque le llevaron el teléfono a un empleadito que porque tenía la intención de generar una gran causa, lo imputaron dentro de una asociación ilícita. Pobre vago que venía a laburar. Y así hay un montón de hechos que a mí me molestan, de las actitudes que tienen los fiscales, que entran, arrasan con todo, no les importa nada, y después cuando el juez le dice, dame la prueba, ¿cómo me pasó a esta persona? No hubo forma de explicarle a la gente que no había prueba, las 600 y pico llamadas no existían. Bueno, de hecho yo creo que uno de los temas más graves de esto es justamente ese episodio cuando el fiscal le dice al juez que tenían más de 200 llamadas, de que entre la familia, la esposa de él, con los que estaban relacionados al homicidio del Dani, y después nunca aparecieron las llamadas. A tal punto que yo creo que es muy grave lo que hicieron el fiscal ahí, muy grave, porque en el medio aparece un chico de 22 años que se llama Brian Nahuel Damiani, que era uno de los que hizo de Campana, ese día cuando lo matan al empresario de turismo Oldani, en Santa Fe Capital, y que dijo, supuestamente para mejorar su condición, yo arrepentido, nosotros fuimos a un lugar al norte de la ciudad, a una farmacia, y había una persona peticita, morochito, que fue el que nos dijo dónde teníamos que ir. Eso declara como arrepentido. Después cuando hacen un reconocimiento, ponen 4 o 5 personas, de hecho lo ponen el bioquímico ahí también, y el que declaró como arrepentido, nunca lo reconoció. Es más, dijo otra persona, nada que ver con él. Una locura total. Pero yo digo, ese es el poder que tienen hoy los del MPA, los fiscales, que hacen con vos, cuando hay cosas, te arman cualquier causa, y después no podés patalear, tenés que esperar los tiempos de la justicia, gente que por ahí no recuperan nunca más todo lo que se llevaron. Fijate vos que decía él, en mi casa había plata que era el ahorro nuestro de la familia. Se llevaron la plata, se llevaron las computadoras, se llevaron todo, hasta los celulares de la familia. ¿Con qué sentido para peritar? Encima no hay tiempo, porque vos lo pueden tener años, y está en peritaje, está dentro de la causa. Y el daño que te hacen, ¿quién te paga todo eso? Como los 10 días de precio que estuvo ahí. Nadie le va a pagar eso. Me parece que, urgente hay que empezar a mirar cómo se va a tener que modificar el tema de esto, una ley que recomponga y diga, si vos sacás un teléfono o una computadora para peritaje, tenga un tiempo, tenga un tiempo para peritar y devolverlo, porque a veces son causas que después no tienen nada que ver, nada que ver, y no aparecen los teléfonos, o cuando aparece está totalmente roto, la verdad es un tema gravísimo que lo vamos a tratar la semana que viene. Carlos, hay que decir algo también, desde agosto hasta diciembre le chuparon los teléfonos, le escuchaban los teléfonos, no hubo una sola llamada relacionada con este caso, de todos los teléfonos que chuparon. Y aún así, el fiscal le dijo, tenemos llamada, cuando les pidieron al juez, el juez dijo, métanlo preso, le hicieron pasar fin de año, la fiesta de fin de año la pasaron preso. Entonces, cuando después piden, traigan la llamada a ver, el fiscal dijo, no, no las tenemos. ¿Cómo nos dicen? No, que ya nos van a entregar. Después le vuelven a pedir, hasta que finalmente el fiscal dijo, no están. Un papelón. Bueno, vamos a hablar sobre la asunción de, por supuesto, ha sido la noticia de todas las semanas, si bien asumió el día viernes, por la tarde, toda esta semana se habló del nuevo ministro de Seguridad. Por supuesto, un hombre que viene de la política, tiene otro perfil, más allá de que conserva todo el equipo de Sain, tiene su impronta. Conocemos un tipo que, por lo menos, en la política es reconocido, y eso fue lo que pasó con todos los partidos políticos que salieron a darle la bienvenida y el apoyo a la gestión. Sí, en esta primera semana lo que hizo es reunirse primero con el intendente de Rosario, ha empezado a reunirse con varios actores, con el obispo también de la ciudad de Rosario, lo va a hacer con el de Santa Fe, con el intendente de la ciudad de Santa Fe, y me parece que recomponer el diálogo, las relaciones con las instituciones son los trabajos de esta semana. Bueno, vamos a escucharlo, en primer lugar, al gobernador Omar Perotti que habló un poco de la seguridad, pero también habló de la importancia de la familia en esta decisión que tuvo que tomar, la año por la cual nosotros el día jueves pasado no lo decíamos porque tenía que hablar con su mujer, era una de las prioridades que había puesto, déjeme que hable con mi mujer porque si no está la familia apoyándome en algo tan difícil iba a ser muy difícil, así que lo escuchamos a Perotti. El 10 de diciembre del 2019 fijamos claramente los lineamientos de trabajo para la provincia de Santa Fe, dejamos muy claro que tenemos un compromiso de combatir a las mafias, de cortar los vínculos con el delito. Con esos lineamientos seguiremos trabajando, con esos lineamientos nos hemos esforzado en todos estos meses de trabajo en lo que quiero agradecerle a Marcelo Zahín su compromiso con estos lineamientos y los aportes. Y tengo toda la expectativa en esta nueva etapa, fundamentalmente porque se han dado pasos importantes y necesarios en estos meses. Pasos que tienen que ver con lo que hoy uno está notando, un compromiso de la fuerza mayoritario en entender que hay que cuidar al vecino y hay que hacer los esfuerzos para cuidarlo todos los días mejor y que esa es la tarea. dejando de lado cualquier instancia como se dio de que integrantes de la fuerza protegieran al delito, tuvieran vínculos con el delito. Eso es un paso importante que hay que seguir profundizando. Habrá nuevos agentes, sumaremos estos días, se sumaron más de 400 agentes, se sumarán 300 agentes federales con lo que empezaremos a reforzar toda la acción de prevención necesaria en lo que son las expectativas de los vecinos que quieren vernos allí, más cerca de ellos. Multiplicar nuestros esfuerzos, los esfuerzos de cada integrante de la institución es el compromiso, pero mientras tanto se han sentado las bases que nos van a permitir dar un salto en equipamiento, dar un salto en tecnología, tener incorporaciones mucho más numerosas para la formación de los agentes de la institución policial, profundizar la capacitación y sin duda como se ha dado un rol preponderante a la mujer dentro de la institución. En esos lineamientos seguiremos todos los éxitos, Jorge, a la familia el agradecimiento y el compromiso por estar va a ser fundamental para la tarea de Jorge y de todos nosotros que cuente con el soporte, el aliento y el aguante como solimos decir de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y éxitos. Lógicamente que era importante escuchar a Jorge Laña, el nuevo ministro y sobre todo para saber cuál es la impronta personal o cuáles son los objetivos que se trazan a partir de este momento. Escuchen lo que dijo ese día. Sí, le habré eternamente agradecido al gobernador Romano Perotti, a Marcelo Zaini y su equipo. Estuve trabajando con ellos 14 meses en un programa concreto de seguridad que lo vamos implementando paso a paso. La idea es seguir profundizándolo y tener mayor presencia preventiva en la calle, tener un mayor diálogo si es que falta un diálogo con todos los estamentos políticos, los estamentos las ONG, las vecinales. Yo siempre digo que no hay que enojarse cuando un vecino te presenta un problema concreto de inseguridad, hay que escuchar y ponerse a trabajar en consecuencia. De hecho, ya hemos planeado para estas horas en Rosario, en mi primer gestión operativos de saturación preventiva en las calles del centro y de algunos barrios de la ciudad en que voy a estar acompañando a la fuerza policial en el terreno. Me verán mucho en el territorio trabajando, dialogando y con el apoyo férreo del señor gobernador en cuanto a algo fundamental en lo que se traducen las políticas. Cuando vos leés el presupuesto sabés qué quiere un gobernante y vos leés el presupuesto de Santa Fe hay una inversión muy fuerte en seguridad, muy fuerte en educación, más el apoyo que Nación nos está dando. Vamos a tener pronto motos en la calle, más vehículos, más tecnología para que con menos policías quizás podamos hacer más prevención con esa tecnología y seguir mejorando la capacitación de los policías. Hicimos una gran inversión en edilicia y estamos creando escuelas regionales de policía en un mes más va a empezar a funcionar la primera en la localidad de Murphy en el sur de Santa Fe. Tenemos programada otra en Rafaela, estamos hablando con Reconquista. Bueno, hay programa, hay un plan y ojalá lo podamos llevar adelante y llevar más tranquilidad a los vecinos de la provincia. Bueno, Zuckerman tuvo su reunión con la gente del PRO, Darío. Así es, en el marco de las reuniones que desde el gobierno han realizado primero con la Unión Cívica Radical después con el Partido Socialista esta semana fue el turno del PRO. Dirigentes a nivel provincial inclusive legisladores provinciales y nacionales se juntaron con Roberto Zuckerman hablaron de varios temas primero del cronograma electoral y la del el ministro de gobierno les garantizó que Santa Fe es una decisión tomada las elecciones son conjuntas las provinciales con las nacionales pero después después le pidió cuáles son algunas de las necesidades imperiosas que tiene el gobierno para el tratamiento ley de conectividad que viene de la mano del crédito este de 100 millones de dólares el ministro les hizo saber que es una de las prioridades sobre todo porque estamos en medio de una pandemia no y corremos riesgo que perdamos el crédito porque eso ya está aprobado a nivel nacional todos los pasos le falta únicamente la legislatura santafellina si y además también hay una gran imperiosa yo creo que por ahí en Santa Fe Rosario no se entiende mucho porque también hay que decir que en Santa Fe Rosario la conectividad es mucho mejor hay fibra óptica cuando nosotros decimos fibra óptica por ahí en algunos lugares que no saben qué es exactamente pero bueno el tema es que la conectividad nos permitiría que ciudades que por ahí nunca estarían miradas para poder trabajar hoy se trabaja todo por internet es decir ya nos falta estar viviendo en Rosario en Santa Fe para desarrollar un negocio si vos tenés buena conectividad podés tener tu negocio en Gato Colorado Carlos hoy tenemos comisaría en la provincia que no tiene internet por eso te digo bueno vamos a ir a una pausa cortita pero cortita nada más porque ya vamos a recibir a la a esta persona a esta persona que ha trabajado junto con toda la sociedad médica de pediatría de Santa Fe para conocer qué está pasando con los chicos en tiempo de pandemia a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños qué esperás para cumplirlos como le anunciábamos en el inicio del programa ya está con nosotros Judith Pierini buenas noches cómo le va qué tal cómo le va bien a ver hay muchas cosas para charlar y yo le digo a los padres que tengamos un poquito de atención a esta nota porque va a ser muy ilustrativa y sobre todo formativa y cómo manejarnos en pandemia y hay un tema primero quiero ir a lo que estuvo trabajando la sociedad de pediatría de Santa Fe con respecto cómo impactó en los chicos el tema del COVID bueno el tema COVID nosotros tenemos estudios presentados en las jornadas que se hicieron virtuales en el año pasado también realmente fue muy negativa por los encierros que hubo siendo las manifestaciones diferentes según la edad del niño el niño pequeño a lo mejor quedó más adherido a sus padres con inconvenientes en sociabilizarse el adolescente quedó depresivo aislado encerrado con un exceso de horas en tablas y en celulares en general y engordó mucho el chico bueno por eso mismo tiene ejercicio eso también se ve que los niños tengan una patología como han estado encerrados se han dedicado a comer a lo mejor mucha televisión o muchos juegos pasivos ha habido un sobrepeso entre otras cosas pero todo lo tiene implicancias neurocognitivas de las que busque negativas en cuanto a la sociabilización la parte deportológica la parte educativa misma porque los contenidos fueron emitidos muchos virtuales y no estaba la infraestructura ni en las familias ni las maestras muchas veces poder llegar a todo ese alumnado a través de un Zoom y los padres adecuarse a cumplir con esa tarea de todas maneras creo que hay que ver lo positivo el vaso lleno diríamos y mucho se hizo porque no nos olvidemos que estamos en pandemia o sea estamos adaptándonos a lo que es vivir en pandemia el coronavirus llegó en el 2019 y sigue vigente entre nosotros lo que nosotros lamentamos real es que el año pasado haya habido una ausencia de presencialidad en las escuelas por el temor que tienen los padres y el pánico de que los niños se transformen se enfermen primero y puedan enfermar a la familia con los virus que ellos transmiten y realmente un poco para ver esto la sociedad de pediatría tuvo la inquietud de ir a las colonias o sea porque en el año el año pasado no hubo presencialidad no hubo claro entonces comenzó un poquito a fin de año pero ya desde el 14 de diciembre comenzaron nosotros entrevistamos 17 colonias y 13 jardines maternales un total de 2.600 casi 3.000 niños fueron encuestados por planillas y los docentes fueron 300 docentes de la ciudad de Santa Fe que tenían presencialidad y asistencia a colonia de 8 de la mañana 13 horas y desde las 14 a las 18 a las 18 horas en esa totalidad de niños uno solo tuvo COVID y de los maestros cuatro tuvieron COVID ¿qué significa? que realmente también las actividades fueron al aire libre no tanto en los jardines maternales que tienen que estar encerrados y donde la distancia es difícil de mantener pero el resto de los niños los 3.000 niños que asistieron a colonias a lugares abiertos y a juegos y prácticas de natación y tareas educativas uno solo y por el sistema burbuja se aisló ese grupo no se cerró ninguna institución y el resto de los docentes y de los alumnos no tuvo brote en su casa por haber tenido ese niño en la clase o esos cuatro docentes eso nos parece que es muy valioso porque nosotros apostamos desde la sociedad de pediatría a que haya el 100% de presencialidad por todas las ventajas no solo en el aprendizaje de los contenidos educativos que son fundamentales a este edad recibirlo sino lo de portológico la sociabilización lo neurocognitivo y nosotros queremos llevar tranquilidad a los padres ¿en qué aspecto? sabemos que el coronavirus es un virus imprevisible lo estamos conociendo estamos en pandemia pero en pandemia y en pediatría nuestros niños pueden ir a las escuelas ¿por qué? primero porque ellos en sus fosas nasales no tienen tantos receptores para que vaya el coronavirus se siente y se instale y ahí lo enferme eso primero que nada segundo porque los niños van a llevar la educación que los médicos le dieron a sus madres y las madres le van a dar a ellos ¿cuál es? primero el uso del barbijo no hay que tener pánico con el uso del barbijo muchos niñitos con enfermedades respiratorias o otras enfermedades por inmunodeficiencia usan barbijo desde que son chiquititos que empiezan a caminar y se empiezan a sociabilizar y van creciendo con su barbijo a cuestas andan uno dos tres en un aula o en una sala de espera y hoy tenemos que aprender que nuestros niños usen un barbijo incluso doméstico pero que tape nariz y boca y que los niños puedan tenerlo durante cuatro horas sin que se pongan nerviosos y que verle la ventaja de ese barbijo la madre sale de su casa y va a la escuela con su niño ambos con el barbijo lo deja en la escuela cuando lo retira vuelven los dos con su barbijo puesto que el niño nunca se lo sacó lo ponen en un balde con agua y jabón para el otro día usar ese barbijo u otro barbijo doméstico hecho en casa que cualquiera le puede hacer el barbijo vos me estás dando lo que digamos la forma que hay que empezar a manejarse a partir de ahora teniendo un COVID que encima está mutando y que siempre encontramos no sabemos claro ahora pero yo días atrás leí una nota del doctor Carrillo en el diario de acá de Santa Fe diciendo que han crecido el tema de la enfermedad respiratoria claro es decir uno lee esa nota yo me pongo en el lugar de las madres se asustan y dice ay no lo puedo llevar pero esto es normal es que hay que saber claro o sea tenemos que saber que estamos en pandemia que dentro de la pandemia vamos a buscar el camino más exitoso para que nuestros niños puedan asistir 100% a las escuelas entonces siempre siempre los niños en el invierno tuvieron laringitis bronquiolitis crisis de asma gripe pero esto sirve para que nos eduquemos en la prevención de enfermedades respiratorias ¿cuál es la prevención de enfermedades respiratorias? primero tener lugares abiertos segundo no tabaco en la casa tercero actividades al aire libre cuarto en este año que nos toca vivir y no sé si quizás para el año que viene o siempre como han hecho muchos países orientales históricamente implementar el uso del barbijo sin pánico porque es cierto lo que dice el doctor González Carrillo aumentaron las laringitis las consultas en las guardias las bronquiolitis y no todos los casos son sencillos de coronavirus algunos tienen que entrar en terapia es cierto son los menos pero hay que saberlo a todo eso lo que estamos diciendo que estando en pandemia busquemos el camino más inteligente y más sencillo para que nuestros niños no estén tan enfermos el uso del barbijo permite lo que el año pasado fue el encierro al encerrarnos lógico no hubo gripe no hubo gripe no hubo refrio ni falso crupe en las guardias nada bueno el uso del barbijo va a permitir que nuestros niños no carguen tanto virus respiratorio en sus fosas nasales de manera tal que disminuyan las virosis respiratorias y otra cosa les pedimos a los padres por favor que hagan los controles pediátricos por favor en vacunación en asesoramiento de cómo debe esa madre actuar cómo debe la madre cuyo hijo ha tenido laringitis sabe cómo hacer en las laringitis ha tenido fiebre sabe cómo hacer en la fiebre ha tenido crisis de asma sabe cómo proceder entonces los padres tienen que estar educados en esa emergencia tener siempre un teléfono a mano ir consultando incluso las videollamadas que se pueden implementar son muy educativas porque la madre está con el profesional el profesional ve cómo respira el niño que ya lo conoce de antemano a ese paciente y puede darle cosas básicas como para ese día o al día siguiente estar tranquila antes de empezar a atiborrar las guardias hospitalarias con chicos que se quedan ahí horas esperando ser atendidos por favor les pido vamos a tratar de prevenir también la enfermedad respiratoria y entonces tratar de estar más tranquilo que no entre el pánico en los padres me parece fundamental tienen profesionales tienen centros periféricos tratar de que el centro periférico desde la enfermera al médico esté allí conoce a esos niños puede ayudarlos de manera tal de separarnos un poco te escucho y vos me das tranquilidad porque me estás explicando que a la larga podrá haber casos como dijiste en 3000 chicos hubo uno bueno es la naturaleza que va a pasar pero el daño es peor si lo encerramos y lo dejamos como algunas medidas que quiere tomar el gobierno de volver a empezar a restringir eso perjudica hasta sobre todo la parte del humor del chico lo neurocognitivo lo evolutivo lo psicosocial tiene implicancias gravísimas un día que el niño no vaya a la escuela un día no se recupera nunca más una semana un mes un año es terrible que los chicos no tengan la escuela que es la institución que los recibió históricamente a todos para que un país pueda progresar si no a ver el hecho de la educación es fundamental para sacar a los chicos de la calle y terminar con la violencia que hay y la prevención en salud pero el tema yo voy a lo psicológico las implicancias psicológicas que a veces no nos estamos dando cuenta el efecto que produjo el año pasado el encierro claro y que es muy difícil de revertir las depresiones son muy difíciles de revertir porque el niño se compromete esa cabecita que no puede expresar lo que tiene y que la madre lo ve distinto que pierde pautas madurativas que había logrado y psicológicamente se empieza a sentir inseguro con él frente a su familia frente a sus pares es muy difícil de revertir en un niñito eso y en un adolescente ni te digo así que nosotros apostamos fuertemente para que esto pueda revertirse y que no se corte que no haya ninguna locura de la autoridad de decir vamos a encerrarnos nuevamente eso justamente también queremos decir aparte de lo que decimos nosotros no somos originales nosotros le confiamos a otros países por ejemplo lo que pasa en Bélgica concretamente Bruselas que fue una taca yo tengo yo tengo familiares que van a ir a las escuelas universitarias y primaria y realmente se cierra todo pero no se cierra la farmacia no se cierra el supermercado y no se cierra la escuela se sigue asistiendo con el sistema burbuja la maestra tiene que estar capacitada y educada y los padres también en saber cuando el niño tiene fiebre no va a la escuela en el acto tiene a quien recurrir un teléfono responde rápidamente le hacen el test que necesita cuando necesita y se aísla ese grupito no se cierra la escuela es bueno lo que estás diciendo porque es fundamental porque vamos a tener que empezar a convivir con esto es la palabra convivir con esta pandemia que tenemos o sea que no estamos bien estamos mal como vamos a estar felices estamos mal con este coronavirus pero dentro de esta tristeza que es soportar el coronavirus busquemos caminos que nos puedan dar lo que pasa es que a veces los medios nosotros somos culpables de que aumentó las muertes los casos que no está mal informar no hay que tenerle miedo hay que tener respeto y manejarnos a ver nos están enseñando si vos cumplís tema barbijo limpieza bajar los niveles de contagio de una forma exponencial y otra cosita que quería decir no me quería olvidar las escuelas deben dar clases donde puedan donde puedan que significa por ejemplo yo estuve esta semana con pacientes de Vera que me dicen que en Vera no hay semana de por medio en Vera los niños van todos los días a la escuela a mi me sorprendió es que cada ciudad hace implementa un protocolo adecuado porque si este pueblo no tiene ningún coronavirus bueno los padres están entrenados los maestros están entrenados la escuela está abierta está limpia un caso concreto mirá el presidente comunal del coronel Arnold en el sur de Santa Fe que le decía a la ministra vos me estuviste cerrada toda la escuela son 900 personas que vivan ahí 900 personas que tienen 30 chicos en el aula es decir la escuela que ellos tienen permitía dejar distancia de 2 metros por cada aula para que los chicos estén aislados para dar clases me cerraron la escuela innecesariamente yo no tuve casi caso no hubo caso de COVID los chicos perdieron la posibilidad de ir a la escuela porque en ese lugar no había problema pero tomar medidas así en lo general y no en lo particular corremos el riesgo de que esos chicos que pudieron ir a la escuela tuvieron que estar encerrados porque a uno se le ocurrió en Buenos Aires que hay que estar todo encerrado bueno entonces yo tomo lo que vos dijiste hay que ir resolviendo las situaciones particulares de cada lugar exacto pero con la ayuda del gobierno con la ayuda de la sociedad de pediatría nosotros queremos ayudar la sociedad de pediatría tiene fuertemente tomada esta decisión queremos los niños en las escuelas y para eso cuenten con nosotros nosotros damos información tienen dudas estrategias lo que deseen pueden dar clase donde puedan en el patio en una galería en un salón de actos un aula que es muy pequeña y no tiene ventana se va al pasillo que tiene todas ventanas vean estamos en pandemia busquemos la mejor solución me quedo con el título que dijiste la sociedad de pediatría de Santa Fe quieren que los chicos sigan yendo a la escuela fuertemente fuertemente me quedo con esa frase gracias a gracias a vos desde Banco Santa Fe queremos que te quedes en casa por eso ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar barra cuidarnos donde vas a entender cómo operar desde casa todo lo podés hacer desde home banking con la app Santa Fe móvil o por teléfono las 24 horas los 7 días de la semana pero lo más importante si estás cerca de alguna persona mayor ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online seguimos en casa pero seguimos juntos Banco Santa Fe AMSAP Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe la mayor institución de servicios de la provincia ahora abierta a toda la comunidad disfrute mucho más integrándose a una gran mutual AMSAP Suipacha 2463 teléfono 455 3575 Santa Fe Sin Mordaza Periodismo Independiente Sin Mordaza El periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe Sin Mordaza El poder de la gente Muy bien continuamos aquí en el programa está con nosotros el diputado provincial Oscar Cachi Martínez y es un gusto tenerlo diputado Me gusta es mío un saludo afectuoso también a la gente Bueno hay muchos temas en las últimas horas hubo una reunión de la comisión de juicio político donde entre otras cosas había ingresado un pedido de juicio político para Marcelo Zahín que ahora no es más ministro pero ustedes trataron ese tema le dieron tratamiento y qué resolvieron o qué va a pasar con ese tema Bueno hubo diversos dictámenes y bueno ha prevalecido la mayoría del Frente Cívico y Social que incluye un dictamen de seguir tratando el tema nosotros habíamos pedido el archivo pero bueno habría que un poco informarla a la audiencia de lo que es un juicio político el juicio político es una institución que surgió de la influencia de la constitución americana y que tiene que ver con el impeachment inglés y en aquellas jurisdicciones tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos el impeachment incluye no solamente la cuestión política sino la cuestión penal en nuestra constitución nacional y en la constitución de la provincia el juicio político que está destinado a los miembros de la Corte Suprema al Poder Ejecutivo a los ministros en nuestra provincia al fiscal general y al procurador de la Corte la Corte y también al perdón bueno en la provincia de Santa Fe y en el gobierno nacional el juicio político es mientras se ocupa el cargo y a los fines de determinar la permanencia o la remoción y ese está muy circuncripto a estos funcionarios públicos y en el caso de una renuncia ya la competencia de la Cámara efectivamente declina y si existen denuncias ha habido denuncias de parte de legisladores ha habido denuncias en el INADI bueno corre por otro por otro carril Sain ahora es un ciudadano no es más ministro efectivamente y bueno se han dado discusiones dentro de la comisión respecto de si bueno la destitución y la inhabilitación pueden seguir siendo siguiendo independientemente de que el ministro se haya ido obviamente que la destitución no pero se habló del tema de la inhabilitación pero la inhabilitación es una es una sanción accesoria la destitución obviamente que la Cámara no es la que juzga la que tiene que juzgar es el Senado la Cámara de Diputados funciona como una especie de órgano acusador ¿no? me parece que bueno la beligerancia la falta de diálogo la mala relación digamos de la oposición con el Ejecutivo ha tenido algo que ver con este desempeño pero realmente no creo que desde el punto de vista jurídico el punto de vista formal sea el camino correcto ahora en este caso esto contemplaría la posibilidad de invitarlo a Zahín por ejemplo a defenderse ante la comisión justamente en el ámbito del juicio político el único control constitucional que pueden hacer las cortes supremas es justamente en aquellos casos donde se viole el principio de defensa así que legítimamente el ministro Zahín podría pedir participar a nosotros nos parece que es un tema concluido independientemente yo he tenido un dictamen muy similar al de la diputada Bruera con la única diferencia que bueno de pedirle al ejecutivo que nos mande por un lado la renuncia del ex ministro y la aceptación por parte del gobernador porque bueno no ha salido en el boletín oficial y de punto de vista formal es necesario pero vuelvo a insistir el juicio político tiene un carácter meramente administrativo no es un juicio penal en estos momentos se está discutiendo si el ex ministro Zahín puede volver al organismo de investigación del ministerio público de la acusación bueno existen denuncias formuladas por diputados nacionales y provinciales bueno será una responsabilidad de la auditoría del ministerio público de la acusación y del fiscal general pero en el ámbito de la discusión estrictamente constitucional y en el ámbito de la discusión parlamentaria respecto de cuáles son las competencias de la comisión de juicio político creo que nosotros hemos concluido igualmente bueno ante esta decisión del frente cívico y social nosotros vamos a seguir participando en las audiencias pero no compartimos el dictamen de la mayoría hablando del tema de Zahín básicamente el tema de seguridad tenemos nuevo ministro es Jorge Laña alguien de usted que conoce bastante hombre de justicialismo o dos veces diputado provincial cuál es la mirada que tiene usted del básicamente lo que está pasando en la seguridad en Santa Fe hoy bueno yo creo realmente que la circunstancia que vive la ciudadanía obliga a todas las fuerzas políticas y a todos los poderes a construir un nuevo pacto social donde establezcamos cuáles son los límites de las conductas que estamos dispuestos a tolerar como sociedad y cuáles son las sanciones que hay que establecer a ver a ver cómo es eso hasta dónde uno puede tolerar por ejemplo que mira lo charlábamos fuera de cámara en la provincia de Santa Fe por ejemplo aquel que cometiendo un delito está en uso o portación de un arma no tiene prisión preventiva y esta cuestión debe modificarse y ahí ya no es responsabilidad ni de la policía ni de los jueces es responsabilidad de la legislatura debemos modificar en el caso de delitos de violencia de género que no haya prisión preventiva para aquel que viole la exclusión del hogar conyugal o las áreas perimetrales claro por ahí se dice una perimetral no se puede acercar pero el que viola eso no va a preso no va a preso ahora eso justamente es una modificación a la ley vigente yo creo también que hay que prestarle atención al funcionamiento del ministerio público de la acusación digamos que es el que lleva adelante la política de persecución penal y en este aspecto en lo que a mi respecta yo he presentado la iniciativa de que los fiscales el fiscal regional y los fiscales adjuntos sean elegidos por la ciudadanía ni por el ejecutivo ni por la legislatura más allá de los controles que pueda haber institucionales sino que bueno que el vecino que nos está mirando pueda elegir quien lo va a representar en esa difícil tarea de la persecución penal e incluso charlando con los propios miembros del ministerio público de la acusación que estén empoderados que tengan la capacidad y la capacidad técnica pero también el respaldo ciudadano para exigirle al gobierno tener más presupuesto uno de los problemas que tiene el ministerio público de la acusación en la provincia de Santa Fe que tiene pocos funcionarios Santa Fe tiene 800 funcionarios en el ministerio público de la acusación y tiene 3.200.000 habitantes en el caso de Mendoza tiene 1.300 funcionarios y es una ciudad es una provincia que tiene la mitad de habitantes que Santa Fe lo reconocía justamente el ministro Laña en un reportaje que dio hoy en otro medio estaba planteando la necesidad de fortalecer los recursos y también de rendirle cuenta a la sociedad es decir cuál es la política criminal cuáles son los objetivos y cuáles son los desafíos que tiene el ministerio público para que esta sensación que no es tan sensación es un dato de la realidad de falta de persecución o de impunidad dentro de la provincia desaparezca yo siempre cuento que el informe que hizo Baclini en los 5 primeros años de funcionamiento del sistema acusatorio de 1.160.000 causas solo 518 terminaron en un juicio oral eso es menos del 0,01% y por juicio abreviado que es donde el delincuente confeso el delincuente confeso se pone de acuerdo con el fiscal para establecer la pena bueno es menos del 1% son 9.500 sobre 1.160.000 entonces creo que el abordaje de la temática de digamos de este desafío que tenemos los santafesinos de vivir seguros y en paz es una responsabilidad de todos y esto nos obliga a todos a los que gobernaron ayer a los que gobiernan hoy y a los que gobernarán mañana bueno a poder construir esos necesarios consensos para que la ciudadanía entienda que efectivamente estamos cumpliendo bueno con lo que nos está demandando ¿no? y este grito desesperado de los santafesinos y santafesinas de poder vivir en paz diputado está trabajando coordinando hay varias audiencias previstas en las próximas semanas del observatorio de víctimas de la cámara diputados ¿cuál es la función y cuál es el objetivo que ustedes se plantean con estos debates que han abierto la sociedad? bueno en el marco de construir una provincia segura y en paz nosotros veíamos que se estaban sucediendo situaciones que denunciamos en la cámara vos lo recordarás yo planteé la liberación de presos que se habían producido en nuestra provincia bajo la excusa del COVID condenados por delitos graves tales como el abuso sexual la promoción de la prostitución de menores homicidios doblemente agravados y eso nos hizo tomar conciencia de la necesidad de que la legislatura le preste atención a las víctimas a las víctimas de delitos y sus familiares un sector olvidado no solamente en el ámbito del proceso penal y ya me voy a referir a este tema sino también en cuanto a sectores vulnerables de nuestra sociedad y son cientos de miles de santafesinos y santafesinas atravesadas por el delito en gran parte por responsabilidad del Estado de no poder garantizar la seguridad de no haber terminado con la impunidad o de hacer como en los casos que denunciábamos que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva se creó el observatorio yo tengo que reconocer que fue una resolución de la cámara dictada por consenso con el acompañamiento de todos los bloques y se me otorgó la responsabilidad de ser el coordinador que yo también tengo que agradecerle a los demás integrantes del cuerpo y bueno desde agosto del año pasado hasta el 15 de marzo que es cuando iniciamos las audiencias públicas para tener una ley dialogamos con las víctimas dialogamos con los familiares de víctimas con las asociaciones con expertos abordando las distintas problemáticas que tiene la provincia de delitos contra la vida de delitos contra la integridad física que tanto preocupan a los santafesinos delitos contra la violencia institucional o sea producto de la violencia institucional producto de la violencia de género y en todas estas reuniones que fuimos teniendo bueno la conclusión es que necesitamos construir una ley una ley de derechos y garantía de víctimas de delitos que no solamente reconozca esos derechos sino que establezca los mecanismos institucionales para poder garantizar su ejercicio te doy un te cuento un testimonio Donata Chessi vicepresidenta de la fundación Usina de Justicia le mataron a su padre dice yo a partir del momento que fui a reconocer el cadáver de mi padre empecé a ser víctima nuevamente porque me tuve que someter a una pericia médica me tuve que someter a un procedimiento policial a un procedimiento penal y sin ningún tipo de asistencia jurídica sin ningún tipo de asistencia psicológica y sin ningún tipo de asistencia social había perdido justamente el sostén de la familia y en esa asimetría que existe queda denunciada las debilidades institucionales que tenemos porque el que había matado a su padre tenía la representación legal del Estado y el asesoramiento del Estado esto lo queremos evitar por eso hemos celebrado digamos audiencias públicas en las 5 ciudades cabeceras van a Venado Tuerto ahora el día el uno vamos a estar en Venado Tuerto convocando a todos los actores del Estado al Poder Judicial va a estar el titular del colegio de magistrado la defensoría el procurador de la corte el titular del Ministerio Público el Ministro de Seguridad está invitado estuvo el Ministro de Justicia en la anterior que de alguna manera es un reconocimiento de los poderes del Estado de su deuda con las víctimas de delitos ¿en qué tiempo estiman que van a poder cerrar esto y elaborar un proyecto bueno también hemos invitado a los distintos colegios profesionales que pueden aportar colegio de abogados colegio de médicos colegio de psicólogos colegios de asistentes sociales y nuestra idea es digamos terminar las audiencias el 3 de mayo en la ciudad de Rafaela que es justamente cuando la Cámara recupera su capacidad de legislar para que bueno en el marco de los proyectos que están en danza el proyecto del diputado Faría de nuestra autoría el del diputado Galdiano y de todos los aportes que participen en las audiencias podamos lograr este año tener una ley de derecho y garantía de víctima de delito las víctimas por ejemplo no participan hoy por nuestra legislación en el proceso penal juvenil cuando el imputado es un menor la víctima no tiene participación en el proceso penal cuando el imputado es un mayor no participa en la audiencia de sobreseimiento que es donde el imputado queda libre de culpa y cargo o en el archivo judicial o en las causas de flagrancia todos estos aspectos queremos debatirlos en el ámbito del observatorio y con la participación de todos estos actores lograr la mejor ley diputado muchísimas gracias por su tiempo el diputado Oscar Martínez y nosotros nos reencontramos la próxima semana gracias a todos buen fin de semana y la próxima semana nos vemos a este mismo horario por este mismo canal que nos vemos a este mismo